Es un desafío de incorporar entrenadores con la posibilidad de estudiar sin horarios. El que estudia online puede estudiar, porque hay gente que trabaja y quiere ser entrenador y no puede ir a la escuela. Y un desafío para reforzar la relación del entrenador con el compromiso de lo que significa el fútbol para la sociedad. Un entrenador es mucho más que el que se pone en el banquito y levanta las manos. Es un formador de jóvenes, que muchos de ellos llegan a ser grandes profesionales y otros no. No. Entonces, la carrera de entrenador abarca la incorporación a la cultura del deporte, con compromisos con relación a sus pertenencias, a su público, a su gente. Y también el negocio de jugar al fútbol, como cualquier trabajador. Hablo de formador de jóvenes. ¿Esto es lo que está faltando hoy en nuestro país? Quizás el último, usted me corregirá, sabe muchísimo más que nosotros, ¿fue Peckerman? No creo que hay muchos. Hubo muchos. El mejor lo tengo yo, así que es Rubén Rossi. Estuvo en River. ¿Sigue siendo noticia San Pablo Livio? Sí, Iván. Es técnico de la selección. Nunca hagas análisis desde la tristeza. ¿Cómo ves a los entrenadores hoy? No lo sé. No tengo idea. Realmente no tengo idea. Se han tomado un tiempo de descanso para pensar. Y ahora, cuando se expiran y digan de qué se trata, trataremos desde cualquier lugar de apoyar o discutir. Un compromiso con el fútbol, en la formación de entrenadores, porque están directamente ligados a la posibilidad de sostener una cultura. La cultura del fútbol es un hecho cultural, en primer lugar. Y cultura, por ahí, no vayan a creer que es leer a Borges, que también puede ser. Y cuando digo hecho cultural, porque un entrenador tiene que tener la claridad y el compromiso de la formación de un joven, y yo sé que son profesionales, que también quieren ganar mucho dinero, yo he vivido del fútbol como profesional, pero nunca he perdido el compromiso directo de que mis jugadores estén sabiendo siempre que la relación afectiva que deben sostener con su público es el valor absoluto en esa tarea de formación. Y en esto de armar la escuela, me habían hablado mil veces para dirigir escuelas de entrenadores, y no, nunca quise. Nunca quise porque me parecía que era muy difícil para un chico que generalmente está obligado a trabajar, porque eran chicos, muchachos que ya no tenían dinero si no trabajaban, entonces con los horarios de hacer una escuela de mañana, había que ir de noche, y hasta que apareció esta oportunidad de trabajar con la tecnología, que le permite al alumno moverse en la hora que tenga libre. Entonces, empezamos a trabajar de una manera muy comprometida, muy comprometida, que no podemos decir que nuestra escuela va a sacar a los mejores entrenadores, lo que sí podemos garantizar, que vamos a ser terriblemente severos en el compromiso que tiene que tener un entrenador con el fútbol cultural. Yo quiero que me explique su conocimiento qué quiso hacer nuestro técnico de la expresión. Lo que quiso hacer yo tampoco lo sé. Pero también profundicemos un poco en el análisis. En los momentos de tristeza soy terriblemente respetuoso del herido. No aprovecho... Hay futbolistas muy heridos. Pero sí, me atrevo a decir que estos son consecuencias. El fútbol argentino vive una desculturización de hace 30 años, un dirigente... Yo he planteado debates de miles de lugares, pero la AFA siempre ha... Yo creo que desde el 90 para adelante la selección del fútbol argentino era mucho más para... Se pasó del lado del mundo de los grandes negocios. Entonces ha habido un año. Si ustedes se fijan, el técnico de Alemania lo elimina a México, llega a Alemania y le renuevan. Nosotros todavía no sabemos qué van a hacer, si les vamos, si se quedan, se toman 15 días de vacaciones, el presidente no dice nada. Esperemos que sirva esto para cambiar el enfoque. Y también para que el técnico aprenda que la única manera de poder realizar algo que esté dentro de un funcionamiento necesita ensayo. Entonces no se puede andar jugando partidos. Es una opinión. El fútbol no es mover fichita, porque si yo te pongo acá la fichita, vos vas a ver que entre un central y un lateral hay cuatro dedos. Y si te llevo a la cancha, hay 40 metros. Entonces los dibujitos estamos todos juntitos. Cuando vamos al campo de juego, nos damos cuenta que son 70 metros de ancho por 100 metros de largo. Y si no se ensaya, no se puede. Creo que uno de los principales errores fue no haber consolidado el equipo en los tiempos necesarios para poder competir en el Mundial. Esperemos que lo resuelvan. César, ¿qué perfil tendría que tener el próximo técnico si lo cambien? Conocimiento. Conocimiento. Gracias. Aplausos.